bueno hoy vamos a comentar el tema de de las presiones de las motos trail porque he hecho más de uno y más de dos y las que seguir haciendo y no dejo de escuchar la salida hostia que llantazo es que como baja la presión para qué bueno para que agarre más en la tierra pues hostia es que pilla una piedra de canto o de las miles que hay porque si yo te siento pues lógicamente cualquier cualquier tierra o pista por suerte de piedras y claro y con motos tan pesada porque pasa pues vamos a ver por qué pasa esto porque bajamos las presiones dejaros de escuchar a la gente decir que hay que bajar presiones así que si quieres la presión en nuevas expresiones montar otro neumático con más taco una moto que pesa o que suele empezar las trail no hay ninguna que pese menos de 200 y 200 ya me parece está poco con todos los líquidos y no he podido bajar presiones o sea con las mismas presiones que vais de calle la mente os metéis en la montaña y ya es en cualquier momento una piedra de canto y spam se come la bajada de presión rápido o sea enseguida la piedra entra porque abajo a la presión no es capaz de aguantarlo va a la llanta y ya está y ya tienes liada sales para una excursión de un almuercito y de pasarlo bien y vuelves con 800 euros de reparación o con llegar a casa y con una maza de nylon y venga y venga y venga y venga y venga hasta que la pongas bien y no te va a quedar bien te va a quedar hecho una mierda y eso en el caso que no se rompa así que eso es un consejito si vais a disco la moto trae salir con las presiones que marca la fábrica españa no en ningún desierto ni monegros incluso en monegros que te lo venden como es el desierto y tal que sí que está bien pero hay mucha piedra de suelta también y digo la cosa y monegros es de puño en monegros se puede dar mucha caña como sólo aunque pienso una piedra un poco gordita y de pie rápido con una trail o maxi trail a tomar por culo la llanta o delantera o la trasera principalmente eso es la delantera pero olvidaros de quitar la presión de los neumáticos a las motos trail o maxi trail dejarla con la presión que viene y si veis que desliza más os soltáis el gas hacer así para adelante y soltáis un poquito de gas y no vais tan rápido porque al final una trail o maxi trail es para lo que es vale y lo que he dicho antes si veis que no tiene grip que no agarra que veis que no coge parece muy patrocinado hoy voy a tope a ver si se ve esto onda de power of dreams vale después de este de este anuncio pues eso que no que no bajen las presiones que deis como estéis que salgáis a disfrutar y para la próxima os ponéis una rueda que tenga más taco pero la presión no se toca vale hasta el próximo vídeo